El rol de las ciencias sociales tiene que ser el de aportar elementos que nos permitan pensar a esa sociedad en la que vivimos, de la que somos parte, de manera integral, de manera sistemática, de manera global. Y después voy a tratar de explicar mejor por qué pongo este énfasis en que las ciencias sociales nos tienen que permitir tener una mirada sistémica, global, integral sobre nuestras sociedades, mirada que integra distintas dimensiones. Cómo funciona la economía, cómo funcionan las relaciones sociales, cómo funciona la política, cuáles son las problemáticas culturales que nos atraviesan. Todas esas problemáticas generales de la sociedad son abordadas desde lo que postulamos como ciencias sociales. Entonces, acá yo quiero señalar algunos rasgos que son específicos hasta cierto punto de las ciencias sociales. Por ejemplo, a diferencia de lo que puede pasar con un tema de ingeniería o de medicina, todo el mundo habla del objeto de las ciencias sociales. Todo el mundo, todas las personas, se permiten tener opiniones, opinar todos los días, decir cosas respecto a lo que son objetos de la ciencia social. Pensemos, por ejemplo, en esta cuestión de la deserción educativa como problema. Si uno le pregunta a la gente, es probable que encuentre rápidamente explicaciones diversas, la pobreza, la desigualdad de ingresos, los altos niveles de pobreza que caracterizan históricamente, más allá de los vaivenes de cada etapa, a nuestras sociedades latinoamericanas, sobre la pobreza todo el mundo tendría algo para decir. Lo digo exageradamente, pero creo que esto se puede incluso fundamentar sociológicamente. Hay una suerte de sentido común que nos atraviesa a todos y a todas sin que nos demos cuenta. Entonces, sobre, a ver, por qué la economía crece o no crece, o sobre qué características tienen las políticas de tal o cual gobierno, todo el tiempo estamos opinando. Con lo cual, tenemos ese sustrato, eso que fue tematizado teóricamente desde distintos autores, que es lo que podemos llamar el sentido común. Hay muchas afirmaciones de sentido común sobre el funcionamiento de nuestras sociedades. Cuando uno se pregunta cómo se cura determinada enfermedad, es más difícil que todos opinemos. Ustedes me van a decir, bueno, eso ahí también, todos tenemos alguna receta a mano, tengo gripe, bueno, tomate un té con limón y agregale jengibre o lo que sea. En fin, ahora, esto en general tiene un límite. En algún momento uno está opinando sobre cómo curarse un resfrío, una gripe o algo peor, y alguien viene y le dice, mejor, ¿por qué no vas al médico? Entonces, ahí, en un campo como la medicina, uno podría pensar, también hay muchos sentidos comunes dando vuelta, pero hay un momento en que la ciencia, por decirlo de alguna manera, pone un límite. El que sabe realmente cómo se cura una enfermedad, o debería saberlo, es el médico. Lo mismo podemos pensar sobre, bueno, cómo hay que hacer para construir un puente, sobre un río, bueno, a lo mejor a alguien también se le puede ocurrir opinar, pero rápidamente llega un momento en que la ingeniería nos puede poner un límite. ¿Qué pasa con nuestras afirmaciones sobre la sociedad, sobre la educación, sobre la pobreza, sobre la política? ¿Tenemos un límite? Las ciencias sociales nos pueden poner un límite, decir, bueno, no, mirá, la pobreza se explica de este modo y no de este otro. Ahí la cuestión es más difícil, porque acá es donde nos damos cuenta que las ciencias sociales incluyen permanentemente al menos dos discusiones constantes. Una es la discusión contra este sentido común, o sea, justamente, un objetivo que nos tenemos que proponer desde las ciencias sociales o desde la educación en ese conjunto, es decir, las ciencias sociales traducidas en docencia, en historia, en geografía, en sociología, en lo que sea. Uno de nuestros objetivos es justamente discutir con ese sentido común. Ahí siempre hay una pelea. Por eso yo digo que es inevitable asumir una perspectiva, porque permanentemente hay afirmaciones dando vuelta sobre el funcionamiento de la sociedad. Y ahí me parece que, para terminar con esta parte del sentido común, hay dos rasgos que tiene ese sentido común sobre la sociedad. Uno que es absolutamente fragmentario, cuando uno opina desde el sentido común sobre la pobreza, por ejemplo, en general suele reproducir afirmaciones sueltas, que no están ancladas en una mirada de conjunto sobre la sociedad. Y a mí me parece que es un problema ese de arrastrar afirmaciones sueltas, desprovistas de todo contexto teórico analítico. Y por el otro lado, lo que suele hacer el sentido común es naturalizar fuertemente lo existente. Las opiniones comunes que circulan entre la gente respecto a cómo funciona la sociedad, lo que suelen hacer es justamente naturalizar lo que hay. Pongo un extremo desagradable, pero decir, bueno, pobre subo siempre, pobre sabrá siempre, la sociedad es desigual y es así porque naturalmente es así. Hay una fuerte tendencia a naturalizar el orden existente. Entonces, la ciencia social tiene el deber de al menos poner en discusión ese sentido común que es fragmentario, que es conservador, que es naturalizador de lo existente. Pero por otro lado, las ciencias sociales tienen muchas maneras de pensar esa sociedad. Hay discusiones entre distintos paradigmas respecto a cómo pensar esa sociedad. A esto voy a ir dentro de un ratito con un ejemplo a través de algunas diapositivas, pero adelanto que justamente en ciencias sociales el gran desafío es, como decía, pensar a la sociedad como una totalidad, pero inmediatamente pensar cómo interpretamos esa totalidad. Por ejemplo, pensamos que la sociedad se explica como un conjunto de individuos cuyo destino depende exclusivamente de lo que decidan hacer, de si trabajan mucho, trabajan poco, estoy extremando posiciones. Pero a veces, sin darnos cuenta, podemos arrastrar esa perspectiva sobre la sociedad. Cada uno puede compartir, obviamente, compartirá la perspectiva que quiera. Lo que yo digo es que lo que estaría mal desde una mirada educativa es arrastrar miradas sobre la sociedad de las cuales no seamos conscientes, no podamos dar cuenta de lo supuesto. Es decir, nosotros pensamos que la sociedad está formada por individuos sueltos entre los cuales no hay relaciones de poder, no hay relaciones de desigualdad. Bueno, puede ser una mirada global sobre la sociedad, asumámoslo. Puede haber otra mirada. Puede haber una mirada que diga, no, los individuos están insertos en posiciones que lo superan, porque una sociedad está atravesada históricamente por relaciones, por una distribución, por ejemplo, desigual de todo tipo de recursos. Por lo tanto, un individuo no puede hacer siempre lo que quiere y no tiene siempre la posibilidad de progresar o de acceder al conjunto de las cosas que una sociedad puede proveer, porque tiene límites que tienen que ver con estructuras. Estoy poniendo dos ejemplos polares. Siempre traigo a cuento una anécdota de cuando yo empecé a trabajar como docente en una escuela secundaria en la Ciudad de La Plata, en Argentina, 1984, 1985, y yo estaba tratando de explicarle a los alumnos algo como lo que estoy diciendo ahora, algo como, bueno, hay que pensar que en la sociedad hay estructuras que nos condicionan y que a veces no permiten que si uno nace en determinado territorio tenga las mismas posibilidades que alguien que nació en otro lugar. Se me ocurrió desatinadamente usar un ejemplo personal, que era un ejemplo yo había podido estudiar, es decir, yo no era alguien desprovisto de recursos, tenía formación universitaria, trabajaba como profesor, pero en ese momento lo que yo les dije a los alumnos fue yo trabajo todo el día como profesor, no puedo tener más horas de clase porque no me da el tiempo y sin embargo creo o por lo menos tengo serias dudas si alguna vez me voy a poder comprar mi propia casa. En ese momento pensaba que no iba a poder, no ganaba lo suficiente. Entonces yo trataba de, poniendo un ejemplo de clase media, es decir, un ejemplo de alguien que no estaba en la peor situación, alguien que tenía límites estructurales y un alumno del fondo levantó la mano y me dijo, usted porque se queda con ser profesor, o sea, me dijo, usted si se lo propone y hace otra cosa, usted se va a poder comprar una casa. Lo pongo, siempre en ese momento me dio rabia la respuesta del alumno, no supe, obviamente uno nunca le puede contestar con rabia a un alumno, y la verdad no supe bien qué contestarle, me desarmó, me puso en evidencia que lo que yo trataba de explicar, bueno, era pertinente tratar de explicarlo. Y siempre arrastro el ejemplo porque me parece que es muy sintético de cómo un chico en ese momento de 17 años puede estar mirando la sociedad. Bueno, usted se queda con ser profesor, usted podría elegir otro camino y entonces llegaría a donde quiere llegar. Bueno, me pareció siempre un ejemplo que daba cuenta de esas cosas que están ancladas muchas veces en el sentido común y que arrastran visiones globales sobre la sociedad sin que nos demos cuenta. Entonces, hay muchas palabras que nosotros utilizamos pero que pueden insertarse en distintas perspectivas sobre la sociedad. Por ejemplo, de que hablamos cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de derechos, qué cosas son derechos que todos y todas deberían tener. Eso es una cuestión que está siempre sujeta a discusión. ¿Qué sería, como dije hoy, qué podría ser educar para la paz? ¿Cuáles son las problemáticas de género? ¿Cómo definimos, cómo pensamos las desigualdades de género? ¿Cómo pensamos las relaciones de poder que a veces se expresan en las cuestiones de género pero también en las diferencias sociales? Entonces, estas cuestiones, lejos de tener respuestas técnicas, como se pretende desde algunas perspectivas, son cuestiones que deben definirse y discutirse políticamente. ¿Hay alguna de estas perspectivas de mirar la sociedad que sea la perspectiva objetiva? ¿Y hay otras que son ideológicas, politizadas, sesgadas? Bueno, ahí es donde yo veo el riesgo y veo el desafío de las ciencias sociales. Mostrar que siempre estamos tomando decisiones o haciendo elecciones políticas, analíticas, académicas, cuando hablamos del funcionamiento de la sociedad. Y entonces, nuestro rol, me parece, como educadores, nuestro rol de las ciencias sociales es al menos transparentar esos supuestos que arrastramos cuando pensamos en la sociedad. Darnos elementos para decir, bueno, a ver, ¿desde qué matrices pensamos la sociedad? ¿La voy a pensar desde una matriz neoliberal? Bueno, puede ser, la podemos compartir o no, pero tengamos claro que lo estamos pensando desde ahí. ¿Lo voy a pensar la sociedad desde una matriz nacional popular, desde una matriz socialdemócrata, reformista, como cada uno la quiera llamar? Bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero tenemos que asumir que lo estamos mirando desde ahí. Pero justamente, un gran desafío es tener coordenadas para pensar, justamente, valga la redundancia, para pensar desde dónde pensamos a la sociedad. Entonces, ahora sí quería apelar un ejemplo, un ejemplo que uso en mis clases de análisis y de la sociedad argentina, acá combino con mi función docente. Y a principios del año pasado, leí un editorial, un editorial no firmada en el diario La Nación, un diario de la República Argentina, uno de los grandes diarios argentinos, los grandes, digamos, por su importancia, por su trayectoria, su magnitud. Un artículo que era una editorial, es decir, que era una opinión que el diario asumía como propia y que era un artículo donde el diario La Nación se proponía criticar la obra de un economista francés que fue muy mencionado en los últimos años, Piquetí, Thomas Piquetí, que escribió varios libros sobre el funcionamiento de las sociedades capitalistas actuales. Y él está pensando en las sociedades capitalistas en general y particularmente en las sociedades capitalistas desarrolladas. Él está pensando, por ejemplo, en la sociedad francesa o en la sociedad norteamericana. Piquetí, yo no voy a hablar acá de la obra de Piquetí, El Capital en el Siglo XXI, es uno de sus libros más conocidos. Entonces, en lo que me quiero detener es en cómo el diario La Nación critica la obra de Piquetí. Porque me parece que ahí hay elementos justamente para ejemplificar esto que estoy tratando de compartir. El diario La Nación dice, bueno, Piquetí, lo que dice Piquetí básicamente, los libros de Piquetí son de este grosor, así que imposible sintetizarlos, ni es mi pretensión. Pero bueno, digamos que el objetivo de Piquetí es mostrar que el capitalismo, tal como está funcionando en los países desarrollados, conlleva niveles crecientes y alarmantes, dice él, de desigualdad. Es decir, el capitalismo genera desigualdad. Él decide llamar a estas sociedades capitalistas. Y Piquetí no es anticapitalista. Digo esto porque vamos a ver que La Nación lo lee desde ahí, aunque el propio editorial dice, es cierto que Piquetí no es marxista, pero se parece mucho y eso le molesta al diario La Nación. O el diario La Nación igual considera que las teorías de Piquetí son altamente criticables. Pero lo que más me interesa es compartir algunas de las afirmaciones de este editorial, que es un editorial que, más allá de lo que se piense de la obra de este economista francés, tiene algunas expresiones que me parece que son disparadoras de una discusión. No sé si se puede poner la siguiente diapositiva. Bueno, ahí no sé si se alcanza a ver, de todas maneras la leo. El diario dice, no deja de haber una cuestión semántica en la forma de calificar a las sociedades que son respetuosas de la libertad económica y del Estado de Derecho. En particular del de propiedad. La catalogación de este sistema social como capitalismo, comillas, abre un espacio atractivo para su impugnación. La propiedad del capital despierta sentimientos adversos. Se intuye que el capital se alimenta de egoísmo y hasta de avaricia. Entonces, lo que está diciendo el diario La Nación es, no llamemos a estas sociedades capitalistas. ¿Por qué? Porque si las llamamos capitalistas, provocamos enojo, crítica, porque capital invoca la idea de avaricia. Entonces, fíjense cómo medio con una pretensión de inocencia, el editorialista está proponiendo que estas sociedades deben entenderse como las sociedades del Estado de Derecho y la libertad económica, y no ser catalogadas, dice él, como capitalistas. Bueno, ahí se puede compartir o no lo que dice el editorial. Lo que yo quiero decir es que necesariamente desde una mirada educativa de ciencias sociales lo tenemos que objetivar y analizar y transparentar los supuestos que hay detrás. Él dice, las críticas al capitalismo, sin profundizar las consecuencias de los sistemas alternativos, siempre tienen la chance de despertar simpatías o de inhibir objeciones. Piketty corre con esa ventaja. También con la de exponerse como un objetor de la desigualdad. Es decir, Piketty objeta la desigualdad. ¿Quién podría oponerse a reducir la desigualdad? Dice el propio editorialista. Sin embargo, vale sin embargo recordar las palabras de Marie-Jean Roland a la vista de las consecuencias de la Revolución Francesa. Igualdad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Es decir, el editorialista dice, está bien, nadie quiere la desigualdad, pero cuidado que en nombre de la igualdad se cometen crímenes. Entonces, bueno, va deslizando un pensamiento en el cual después, yo no sé si ustedes lo leen, posiblemente no, pero bueno, lo leo, o por lo menos los párrafos que me interesa rescatar. Después dice, la inversión es la clave del crecimiento económico y también del derrame al conjunto de la sociedad de los beneficios creados por la tecnología y la innovación. La inversión es la clave del crecimiento económico y del derrame. No solo beneficia a los titulares del capital, sino también a quienes aportan su trabajo, sea físico o intelectual, y a quienes se benefician con la mayor calidad de los bienes y servicios consumidos. Es decir, acá está expresando una mirada que, insisto, se comparte o no se comparte, pero hay que asumir cuál es esta perspectiva. La perspectiva es que la inversión es la clave para el crecimiento y solita la inversión va a derramar, en todo caso, ventajas para el conjunto de la sociedad. Lo cierto, y esta es la frase que por ahí más me interesa rescatar, lo cierto es que los hechos objetivos de la historia tienen más fuerza que las teorías influenciadas por sesgos ideológicos. Esta es la parte que a mí más me impactó cuando lo leí, que me llevó a usarlo como disparador de discusiones en clase. ¿Por qué? Porque el editorialista contrasta lo que él piensa, esto, son los hechos objetivos. Otras miradas son sesgos ideológicos. Lo primero que quiero decir, entonces, ya lo dije, se puede compartir o no lo que dice este editorial. Lo que no se puede negar es que también aquí hay un sesgo ideológico, es decir, el sesgo ideológico no es solamente el de Piketty, que critica al capitalismo, aquí también hay una perspectiva ideológica determinada, pero que se oculta, se pretende diluir en una suerte de objetividad. Los que pensamos de otro modo, somos ideológicos, estamos politizando la realidad. Por eso yo insistía al principio que la cuestión de la política es ineludible. Los países exitosos a los que emigran los ciudadanos en busca de mejor futuro, son los que en mayor medida respetan el Estado de Derecho, la propiedad y la libertad económica. Ahí otra vez, las sociedades son las sociedades del derecho, la propiedad y la libertad económica. Es decir, está constituyendo un tipo de orientación económica, la orientación liberal basada en la libertad económica, lo está constituyendo en la definición misma de la sociedad. Aquí es donde otra vez hay una operación. Bueno, otra vez vuelve a hablar del impacto positivo que tuvieran lo que él llama los sistemas basados en la libertad económica, la división de poderes y la vigencia de la ley. Como contra cara, dice, los impuestos progresivos aplicados generalmente para saciar apetencias estatistas, pero anunciados con el propósito de corregir la desigualdad, ahuyentan la inversión y desalientan la innovación. Finalmente logran reducir las oportunidades de progreso y junto con las políticas redistribucionistas del gasto público, crean una cultura de dependencia estatal y aversión al trabajo. Este es un fenómeno característico de los socialismos democráticos y también de los populistas, de los populismos, que miran con enorme simpatía las teorías y propuestas de Piketty. Acá está el final del artículo. No llamemos a las sociedades capitalistas, pensemos que la clave es la inversión, y no afectemos a la inversión a través de políticas redistributivas. Es decir, en esta mirada, política redistributiva, gasto público, hoy se habló aquí más de una oportunidad, se habló de los problemas que devienen cuando se deja, se manipula a los jóvenes o se manipula a la sociedad en aras de que algunos acumulen desmedidamente a costa, por ejemplo, del medio ambiente. Ahí hay, o cuando pensamos en la inclusión, muchos de nosotros podemos pensar que el Estado haría bien en tener políticas redistributivas, podemos coincidir o no, pero sería otra perspectiva. Para este autor, las políticas redistributivas son nocivas por definición, una definición que es presentada como objetiva. Y ahí aparece esa palabreja tan usada, populismo. Para el editorialista, los gobiernos que intentan políticas de distribución del ingreso, de la riqueza, en mayor o menor medida, quedan descalificados bajo la etiqueta de populistas, que es un concepto, el de populismo, que ya es muy difícil de utilizar porque arrastra contenidos que son siempre, por definición, negativos. Cuando uno dice, eso es populista, en general está diciendo algo de manera, con una intención descalificadora. Planteaba esto como un disparador justamente para decir, bueno, no podemos hacer esto desde las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen que asumir las perspectivas y los supuestos desde los cuales hablan, y tienen que, por ejemplo, brindar herramientas para un texto como este, no tomarlo acríticamente, insisto, compartirlo o no, pero no tomarlo sin advertir que aquí, en este editorial, se han tomado decisiones políticas para hablar sobre la sociedad, sobre cómo funciona la sociedad, la economía, y sobre lo que hacen o dejan de hacer los gobiernos. Quería compartir ahora con ustedes, y podemos pasar a la siguiente, un cuadro que voy a ir completando, justamente que utilizo en las clases para tratar de que no nos pase esto, de que leamos un editorial y no lo podamos encuadrar en alguna perspectiva, yo siempre me pregunto cuando armo mis clases sobre Argentina o sobre América Latina, bueno, cómo organizar las distintas matrices desde las cuales podemos mirar la sociedad en América Latina. Y entonces la primera decisión, y ahí yo asumo que voy tomando decisiones, la primera decisión es pensar, bueno, voy a identificar dos ejes para pensar nuestras sociedades, dos ejes complementarios. El primer eje es el que aparece en esta primera placa, que es el que llamé el eje del modelo de crecimiento. Y acá me baso, no lo estoy inventando, estoy sintetizando mucha bibliografía, mucha literatura que analizó toda la historia de América Latina pensando en cuáles han sido los modelos de crecimiento de América Latina. Por ejemplo, el modelo agroexportador de fines del siglo XIX, la industrialización por sustitución de importaciones a mediados del siglo XX, un modelo neoliberal que se hizo bastante hegemónico en los años 80 y sobre todo en los años 90 del siglo XX, y un modelo que todavía está en discusión, que es el modelo, si es que existe, que habría caracterizado, caracterizaría, algunos gobiernos latinoamericanos de la primera década del siglo XXI. ¿Cómo pensar entonces esa evolución y la realidad presente de América Latina? Bueno, a mí me parece que una posibilidad, esto es una propuesta simplemente, es pensar, bueno, al menos hay dos grandes orientaciones en cuanto a los modelos de crecimiento de América Latina. En el cuadrante de abajo está, digamos, una matriz, y eso se empieza a presentar una matriz que piensa que el crecimiento debe basarse en el libre juego del mercado y que eso debe estar por sobre toda forma de intervención estatal. En esta manera de ver las cosas, no se prioriza el desarrollo industrial, más bien se dice, bueno, las economías deben crecer con cualquier actividad, si la actividad es extractiva, es actividad de producción primaria, rentística, no importa. Y por otro lado, esta perspectiva, sobre todo en los últimos años, piensa que los países latinoamericanos deben incorporarse a la globalización sin restricciones. Es decir, lo mejor que nos puede pasar es asumir las reglas de la inserción en el mundo. Otra vez, no me importa demasiado acá si ustedes están más o menos de acuerdo con otra perspectiva. Lo que me interesa es definirla. Acá empezamos a definir una manera de pensar el crecimiento en América Latina, que caracterizó a muchos gobiernos, a muchas políticas, a muchos momentos de la historia de América Latina. Pero hay otra perspectiva, que es la que el editorial de la Nación ningunea, considera sesgada, ideológica, que es la que piensa que el crecimiento en las economías latinoamericanas debe basarse en una planificación o coordinación estatal, es decir, en un Estado regulador e interventor, que el desarrollo industrial de nuestras economías debe ser un objetivo prioritario de la política pública, de la política económica, y que a la lógica global estaría bien ponerle frenos desde los Estados nacionales. Es decir, que no hay que adaptarse a la lógica global. Por ejemplo, desde la primera perspectiva, posiblemente se diga que si las grandes empresas transnacionales quieren invertir en la minería a cielo abierto y eso genera consecuencias ambientales negativas, no importa, debemos adecuarnos, o más allá de que genere o no consecuencias ambientales negativas, si la minería no es una actividad económica que profundice mayormente un desarrollo integral de nuestras sociedades, no importa, es la lógica del capital global. Las inversiones vienen, que sean bienvenidas y que vengan las inversiones que tengan que venir de acuerdo a la lógica de la globalización. La perspectiva de arriba dice, no, a la globalización hay que ponerle límites o controles desde el Estado. Este sería un eje de análisis, se le pueden agregar matices, diferencias internas. Lo que yo quiero señalar es que ambas maneras de pensar el desarrollo económico, el modelo económico de América Latina, las dos suponen una perspectiva previa, suponen un punto de partida. Por eso planteaba este texto que directamente considera objetiva a la de abajo y la intervención del Estado es, por definición, una traba, algo que está mal, algo que caracterizaría a los populismos. Ahora bien, si pasamos a la siguiente, ahí agregué arriba el otro eje que me parece que hay que incorporar, que es el que llamé tentativamente eje de la distribución o lo que podríamos llamar el eje de las relaciones entre las clases sociales, y donde yo también identifico un poco para ofrecer cuatro cuadrantes y ofrecer algo manejable, didáctico, que sea un punto de partida. Entonces digo, bueno, algunas decisiones de política económica, incluso algunas perspectivas explícitamente, apuntan para el lado de la exclusión, la concentración del ingreso, y profundizan la desigualdad. Y en general, esto va asociado a un predominio de la lógica de la rentabilidad y la inversión privada, que es un poco lo que decía el editorial de la Nación, hay que dar rienda suelta a la inversión, hay que hacer todo por la inversión privada. Digo, este es un polo analítico de ese otro eje. El otro polo es pensar o estar de acuerdo con políticas, con matrices analíticas que se propongan generar inclusión, que se propongan generar una distribución progresiva del ingreso y que generen crecientes niveles de igualdad. Es decir, apostar por la igualdad, la inclusión, la redistribución del ingreso, o dejar que permanezcan o que se profundicen las situaciones de desigualdad, de exclusión y de concentración del ingreso. Yo sugiero esto porque me parece, justamente, porque digo, desde las ciencias sociales tenemos que ofrecer matrices globales de pensamiento. ¿Cómo hacemos? Bueno, necesariamente elegimos cuáles son las dimensiones que nos parecen relevantes para mirar la sociedad. Y a mí estas dos me parecen relevantes, lo podemos discutir infinitamente. Ustedes pueden elegir otras. De lo que se trata es de tomar decisiones, y fíjense que no son decisiones de un partido político. Yo me estoy ubicando en otro lugar. Estoy planteando orientaciones generales para la política, la sociedad y la economía. Ni siquiera digo por el momento, aunque se puede intuir un poquito, cuál elegiría yo o en qué lugar de estos cuadrantes me gustaría ubicarme. Porque eso es lo de menos. No importa dónde me ubique yo, dónde se ubique cada uno. Lo que me importa es ofrecer una hipótesis, un posible ejemplo de cómo podemos justamente mirar globalmente a esas sociedades para las cuales después podemos pensar políticas educativas. Entonces, ¿cómo denominar a los cuadrantes resultantes? Es decir, con lo poco que sabemos posiblemente, por lo menos yo, formado en la historia de sociología, de matemática, geometría, etcétera, uno está acostumbrado a conocer cómo funcionan los ejes de coordenadas. El primer cuadrante, digamos, a la izquierda en la primera fila, sería el que resulta de cuando se combinan la intervención del Estado con políticas más concentradoras. ¿Qué nombres les podemos poner para utilizarlos? Bueno, ahí vendría la otra placa, la otra diapositiva, no sé. ¿Dónde? Bueno, apelo a nombres que se usan en la bibliografía sobre América Latina. Al cuadrante de abajo le puse tentativamente matriz neoliberal. ¿Por qué? Porque, bueno, me parece que la matriz neoliberal claramente promueve la no intervención del Estado, el libre juego de la globalización, no dice que haya que promover explícitamente el desarrollo industrial. Y, bueno, ahí ya poner neoliberalismo asociado a exclusión, concentración del ingreso, es una decisión, se puede discutir. Ahora podemos pensar, dejé a propósito vacío el otro cuadrante para ver qué nombre o qué indicador le podríamos poner. Pero, bueno, uno puede pensar, en realidad quiero decir que, más allá de que le pongamos o no matriz neoliberal, uno puede decir, en América Latina se han dado, en algunos momentos de la historia, por ejemplo, en los años 90, combinaciones de políticas en las cuales coincidieron el libre mercado, la no intervención del Estado, con aumento de la desigualdad y de la exclusión. Y eso sería lo que me permite captar el cuadrante al que denominé matriz neoliberal. El de arriba, la matriz desarrollista o neodesarrollista, ya es una denominación no tan conocida como la que se asocia al neoliberalismo. La matriz neodesarrollista es aquella que sí asume como necesaria la intervención del Estado y el desarrollo industrial. Fue muy típica de muchos países latinoamericanos en los años 50 y 60 del siglo XX, por ejemplo. Entonces, se insiste en el desarrollo industrial con la intervención del Estado, pero a veces explícitamente se pone en suspenso la distribución. A veces como consecuencia no deseada. Y a veces se lo presenta explícitamente, se dice, bueno, primero hay que lograr a través de la intervención del Estado fuertes niveles de desarrollo industrial y para eso hay que frenar las demandas distributivas y luego, en todo caso, redistribuir. Es decir, que los altos salarios, el gasto del Estado en políticas sociales, etcétera, deberían quedar en suspenso hasta que se avancen niveles de desarrollo. Ese podría ser un relato desarrollista, nos parezca bien, mal o más o menos. El otro cuadrante al que llamé matriz nacional popular o reformista, no lo llamo populista justamente porque quiero evitar las denominaciones denominaciones que son en sí mismas descalificadoras, en ese cuadrante uno encontraría las decisiones o las miradas que proponen combinar explícitamente la intervención del Estado, el desarrollo industrial como objetivo, con políticas activas de inclusión, de distribución y que apunten a mayores niveles de igualdad. Y lo que quiero señalar es que para muchos de los que sostienen el cuadrante, por así decirlo, nacional popular, eso es una manera de promover el desarrollo. Es decir, cómo sería esta lógica nacional popular, la compartamos o no. Si aumento los salarios, si aumento el gasto en salud, en educación, en recreación, en lo que sea, si aumento las posibilidades de consumo de la gente, ese consumo, que es un consumo interno, permite generar mayores niveles de desarrollo. Es decir, que también ese cuadrante tiene una propuesta de donde la distribución del ingreso sería parte de la solución y no del problema. Insisto, estemos de acuerdo o no, yo creo que hay que tomarla como una perspectiva posible, lo que hace el artículo de Piketty es directamente desconocerla, impugnarla en nombre de una determinada objetividad. Entonces, a mí me parece que estas tres matrices en principio nos permitirían dos cosas, una, clasificar realidades latinoamericanas que son infinitas, porque lo que uno tiene que hacer en ciencias sociales es encontrar conceptos que le permitan identificar fenómenos generalizables, porque si no, nunca podríamos hablar de América Latina, porque tendríamos que hablar de una infinidad de situaciones, de momentos, de políticas económicas, buscamos conceptos que nos permitan generar imágenes más o menos generales. Ahora, esas imágenes a las que nos convocan estas matrices nos permitirían poner, por ejemplo, decir, bueno, a ver, cómo caracterizo al gobierno de Evo Morales, cómo caracterizo al gobierno de Álvaro Uribe, cómo caracterizo al gobierno de Peña Nieto en México, cómo caracterizo al kirchnerismo en la Argentina o al gobierno de Macri, yo creo que podemos encontrar desde las ciencias sociales este tipo de criterios generales que nos permitan analizarlos comparativamente eligiendo estos ejes analíticos. Ahora bien, por un lado, entonces, estas matrices podrían ser lentes desde las cuales miramos la sociedad, pero a la vez, o en las cuales metemos para hacerlas comprensibles una gran diversidad de situaciones. Pero a la vez, este tipo de cuadro de matrices nos pueden servir para identificar cuáles pueden ser nuestros puntos de partida. Es decir, yo puedo mirar la realidad como el editorial de la Nación, desde el cuadrante más neoliberal, o puedo mirar la realidad desde una matriz desarrollista, o puedo mirar la realidad desde una matriz nacional popular. Y las ciencias sociales, la universidad, la educación, me parece, tiene que dar lugar a poder discutir y pensar entre esas distintas matrices, en principio tomándolas tomándolas como válidas y luego permitirse elegir una de ellas para tomarla o alguna de ellas u otra combinación para tomarla como punto de partida. Para ir redondeando, así dejamos un espacio para preguntas, uno podría pensar, bueno, nos quedó que ponerle al otro cuadrante. En general no es una situación que haya sido muy tipificada. Si pasamos la siguiente placa, puse como hipótesis, neoliberalismo con políticas inclusivas, es decir, la fila de abajo me lleva, me mantiene en la matriz neoliberal. Si esa matriz neoliberal se dota de políticas inclusivas, políticas sociales inclusivas, se podría acercar un poquito más al cuadrante de abajo a la derecha. Pero bueno, lo dejo como hipótesis como para completar los cuadrantes y no dejar un espacio necesariamente vacío. Quiero decir que para mí la utilidad que tiene un cuadro como este es estrictamente didáctica, organizadora, digamos, de las lecturas que después tienen que hacer los estudiantes y lo que yo siempre les digo es, en general, a veces un mismo gobierno en un país latinoamericano se mueve en distintos puntos del cuadro. No es que tenemos que pensar imágenes congeladas porque los desafíos de la sociedad, de la economía, son muy cambiantes y a veces llevan a que las políticas se corran un poquito más hacia la exclusión o un poquito más hacia la inclusión, un poquito más hacia la intervención del Estado o un poco más hacia la privatización o la mercantilización. Finalmente, si pasamos a otra diapositiva, no podría decir, bueno, todo lo que dije hasta ahora solamente tiene en cuenta los ejes de tipo socioeconómico, lo que tienen que ver con el desarrollo y la distribución. Pero hay otros temas relevantes para pensar las sociedades latinoamericanas. Y entonces acá simplemente dejó planteado que otra dimensión para mirar globalmente la realidad es una dimensión más política o política y sociocultural. Entonces, se me dio por poner en el medio a la democracia liberal. Entonces, yo puedo encontrar situaciones en América Latina que combinan las políticas de los distintos cuadrantes dentro de un marco democrático en la forma liberal clásica en que conocemos a la democracia. Entonces, por poner un ejemplo, ¿dónde ubicaría yo a la dictadura cívico-militar del año 76 en la Argentina? Yo la ubicaría en el cuadrante que, bueno, paradójicamente queda abajo a la izquierda, porque las políticas de la dictadura fueron claramente, o en buena medida neoliberales, aunque no estrictamente neoliberales, si nos ponemos a profundizar, y se apartaron de la democracia liberal. ¿Se apartaron hacia dónde? Se apartaron hacia la represión y un autoritarismo excluyente. Entonces, estas filas de abajo me permiten combinar el esquema de arriba con las variables políticas. Tenemos situaciones más menos democráticas, más menos autoritarias, tenemos políticas de derechos humanos o tenemos represión, tenemos un autoritarismo excluyente o tenemos una orientación hacia la ampliación de las formas de participación a partir de la democracia liberal. Tenemos más menos niveles de desmovilización o movilización política. Llamé democratización social y cultural, por ponerle alguna etiqueta, a otro conjunto de dimensiones que podemos incorporar. Podemos tener situaciones que restringen derechos, podemos tener políticas, gobiernos que amplían derechos, y acá incluyo los derechos de todo tipo, desde los derechos humanos básicos, pero incluyendo los derechos que tienen que ver con las relaciones de género, con los derechos ligados a las identidades sexuales, etcétera. Un montón de dimensiones que también son relevantes para poner en el análisis. También incluyo ahí la dimensión de la emancipación, porque podemos pensar que nuestras sociedades están configuradas a partir de relaciones de poder y de dominación, que pueden, por ejemplo, de dominación étnica, de dominación social, de dominación de género, dominación patriarcal, por poner un ejemplo. Entonces, las sociedades pueden oscilar hacia situaciones de afianzamiento de una dominación conservadora, o a esas situaciones de ruptura respecto a esas relaciones de dominación. Para ir cerrando, lo que creo que, lo que quiero rescatar es que tenemos que tener, desde las ciencias sociales, este tipo u otro, insisto que se pueden tomar estas como ejemplo, o inventar o buscar otras en la bibliografía, pero es importante armarse de matrices de pensamiento para ir a mirar la realidad, pero sobre todo para leer lo que otros dicen de la realidad. Porque vuelvo al punto de partida, es difícil encontrar una opinión, por ejemplo, la editorial de la Nación se pretende objetiva, y sin embargo, es claramente una opinión que parte de algún lugar de este cuadrante. O sea, no es lo ingenua que dice ser, sino que parte de un determinado lugar. Entonces, uno tiene que tener, desde las ciencias sociales, me parece, conceptos o conceptualizaciones, matrices globales, justamente para mirar la sociedad y para poder criticar otras miradas, o para no arrastrar perspectivas o miradas que uno no está dispuesto a compartir. Y me parece que acá es donde se vuelve inevitable elegir desde donde uno mira la sociedad. Porque si uno no lo elige explícitamente, si uno no dice, bueno, yo me ubico en la matriz neoliberal y desde ahí voy a mirar la sociedad y desde ahí voy a decidir qué contenidos voy a dar en mi tarea docente o educativa. Si yo no tomo esa decisión, si no la hago consciente, si no la transparento, el riesgo que corro es de arrastrar presupuestos que no me doy cuenta. Entonces, transmitir una mirada neoliberal o transmitir una mirada nacional popular de las cosas que no deseo compartir. Entonces, me parece que por eso es importante o puede ser útil para pensar la educación, para pensar qué contenidos transmitimos, de qué hablamos cuando damos clases de historia, de sociología, de derecho, de economía o de geografía o de filosofía. O sea, desde dónde, desde qué lugar nos paramos y qué presupuestos arrastramos para mirar la sociedad. A partir de ahí, entonces, lo que uno, me parece que con esto quiero volver a sostener que es legítimo que la universidad se proponga orientaciones políticas, por lo que dije antes, es imposible no hacerlo. Desde algún lugar siempre estamos partiendo. Si valiera la pena pensar qué es lo que elige cada uno, yo utilizo también este cuadro porque a mí me permite decir, si los alumnos me preguntan, bueno, usted profesor, ¿dónde se ubica? Y a mí me resulta útil justamente porque siempre busco ubicarme en un espectro amplio, que justamente no sea partidario y que me permita ubicarme en un horizonte compartible por muchos y muchas, y que dé lugar a mucha polémica, a mucha pluralidad de voces, pero sin por eso dejar de plantear un horizonte como deseable. Entonces, a mí me resulta siempre ilustrativo decir que mi horizonte sería una flecha que va en aquella dirección, es decir, que va subiendo hacia crecientes niveles de regulación estatal o lo que es parecido control social sobre el sector privado y crecientes niveles de igualdad. Es decir, que mi posición se ubicaría en un camino que va llegando hacia eso que llamé matriz nacional, popular o reformista, sin que eso me congele en una relación con un gobierno determinado o con una receta de políticas determinadas. Me ubica en un horizonte, y el horizonte es amplio, podemos discutir infinitamente cuán profunda tiene que ser la intervención del Estado, en qué tiene que intervenir, cómo, qué se debe regular y qué no. Y cuando hablo de regular ahí, justamente en lo que estoy pensando es en que al menos es una opción válida, tanto como la que proponía el Señor de la Nación, que proponía que no regulemos en nada a la inversión privada y que no hagamos políticas distributivas, porque las políticas distributivas para él son una especie de afán estatista de los líderes populistas y punto. Yo diría, bueno, a mí me parece que es importante pensar en políticas donde el Estado le ponga límite al afán de rentabilidad, le ponga límite a esa lógica de la rentabilidad y la inversión privada que puse en el primer título. Me parece que es una opción válida, como las otras, pensar en que desde el Estado se le ponga algún límite. Yo creo que una, si yo quisiera convencer de esto, apelaría rápidamente al ejemplo del cuidado del medio ambiente, porque ese es el que en general es más fácil de compartir. Si yo no le pongo límites a la inversión privada, el medio ambiente se termina en dos años. Entonces, ese es un ejemplo fácil. Ahora, puede haber otros ejemplos más polémicos, más difíciles de analizar. Y de la misma manera, uno puede elegir, bueno, políticas, un horizonte de políticas inclusivas, distributivas, donde también el Estado puede tener un rol. Si ponemos la última diapositiva, la que sigue, bueno, ahí le agregué otra fila para que sentía que me quedaba incompleto. Uno podría incluir otra perspectiva que ya tiende a romper con la estructura capitalista misma. Entonces, me pone arriba una primera fila, una tercera en el orden de presentación, que lo que incorpora es ya no sólo la regulación del sector privado, sino la propiedad, el control estatal o público o social sobre los recursos públicos. Es decir, ahí el esquema da un paso más para completar el menú de opciones y que cada uno elija después el lugar en el que quiere ubicarse. Entonces, si yo combino una creciente socialización de los recursos con una orientación a la igualdad, entonces estoy en una matriz que ya va más allá del propio capitalismo. Y bueno, ahí uno tiene un menú más completo para elegir. Pero elegir, ahí, si es que uno quiere elegir, no es elegir necesariamente en términos de lo que fueron las realidades históricas que se ubicaron ahí. Uno puede pensarlo como horizontes que todavía deben o que ameritan mucha discusión respecto a cómo podría, si uno quisiera, avanzar unos pasos más en esa doble dirección de igualación y control social de los recursos. Con eso me parecía que quedaba un poco completo un menú de opciones desde las cuales pensar a la realidad. Insisto, para mí, crecientes niveles de igualdad, crecientes niveles de inclusión, crecientes niveles de control público sobre el sector privado, crecientes niveles de democratización, crecientes niveles de emancipación, marcan un horizonte, y me parece que es un horizonte que puede ser válido para tomarlo como orientación de nuestra tarea docente. También es válido, por supuesto, tomar un horizonte inverso, contrario, pero de lo que se trata es de asumir que siempre estamos partiendo de un lugar del que decidimos explícita o implícitamente partir. Bueno, creo que yo dejaría acá, quedan unos minutos, según me sugirieron, por si quieren plantear preguntas, críticas, comentarios. Así es, primero quiero que le agradezcamos al doctor Aníbal Viguera por habernos compartido su conocimiento, para quien pide un fuerte aplauso y gracias por esta bella ponencia. Tenemos 15 minutos para un par de preguntas, si ustedes lo desean, para salir a un pequeño descanso a las 3 y 30 de la tarde y volveremos a las 4 con la ponencia del señor alcalde del municipio de acá de Sabaneta, el doctor Iván Alonso Montoya Urrego. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta para hacerle al doctor Aníbal Viguera? Le pedimos que por favor se acerque acá, pues tenemos dos micrófonos, uno para que él responda y ese para que usted pregunte. Gracias. 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 Muy buenas tardes, yo soy Wilson Arrugla, educador de la institución educativa José Félix de Restrepo de Sabaneta. Mi pregunta para el doctor es la siguiente. Hablar de políticas públicas educativas nos lleva a trazar unas agendas desde la territorialidad, desde América Latina, para adaptarnos a la lógica global. ¿Cuáles serían esas políticas educativas en las que es necesario pensar? No entendí bien la pregunta porque no escucho bien desde aquí. ¿Cuáles serían las políticas educativas? ¿Cuáles serían las políticas educativas en las que es necesario pensar? Ah, no, bueno, desde mi perspectiva, ahí se podrían pensar, yo no soy especialista en políticas educativas, por ahí puedo aportar justamente orientaciones generales. A mí me parece que una dimensión de la política educativa que yo asumiría como una orientación válida es todo tipo de política que permita incluir cada vez más gente, lo que se habló hoy a la mañana, ¿no? Permita incluir más personas en los distintos niveles de la educación. Para lo cual, para mí, política educativa es sinónimo de política activa del Estado que permita, que genere las condiciones directamente o indirectamente para que la mayor parte de la sociedad pueda acceder plenamente a los distintos niveles de educación. Desde mi punto de vista, y por eso este encuadre general que yo propongo, política educativa en este sentido no es solamente una política que deba surgir de un Ministerio de Educación, sino que política educativa inclusiva es una batería de políticas sociales, de políticas distributivas que le den a cada vez mayor número de personas la posibilidad de educarse. Por poner un ejemplo, los jóvenes que tienen que salir al mercado de trabajo tempranamente y que tienen que trabajar todo el día porque sus hogares no se sostienen, posiblemente no puedan concurrir a la escuela o sean, estén en ese elevadísimo porcentaje de deserción que se marcaba hoy a la mañana. Entonces, política educativa va de la mano de políticas redistributivas que permitan que la mayor cantidad de niños y de jóvenes accedan a la escuela primaria, secundaria e incluso a la universidad. Pero también política educativa en algún sentido es, y ahí sí ya me meto en un terreno más polémico, política educativa podría ser imprimir o tratar de orientar hasta cierto punto los contenidos mismos de la educación para que haya un consenso creciente respecto a que la sociedad debe ser más igualitaria y más inclusiva. Esta es la parte más polémica, sobre lo primero quizá haya menos discusión. Yo diría, bueno, también política educativa que se puede llevar adelante desde un ministerio pero que se puede llevar adelante desde la dirección de una escuela o desde una propia, desde el aula, uno la puede ejercer, desde el aula como docente o desde un rol como decano. Por ejemplo, nosotros formamos profesores y profesoras. Bueno, a lo mejor parte de una política educativa a nivel de la facultad es tratar de compartir horizontes, insisto, no partidarios, no sesgados partidariamente, pero sí sesgados hacia la voluntad inclusiva, democrática, igualadora. Política educativa, yo diría, podría dar un ejemplo por la contraria. Está bien, diría yo, que haya políticas educativas que tiendan a que la educación también permita generar personas capacitadas para cumplir tareas que son importantes para la sociedad en el plano productivo, por ejemplo, o en el plano de la administración pública, o en el plano de... en todas las actividades que hacen al funcionamiento de la sociedad. No descarto eso, es decir, digo, bueno, está bien que también se forme para la producción, para trabajar en el desarrollo de tecnologías informáticas, etcétera. Es decir, formar para cumplir roles productivos tecnológicos en la sociedad. Lo que yo diría es que, desde mi punto de vista, no puede ser ese el eje único o predominante de la educación. O sea, yo no compartiría un esquema en el cual la política educativa sea formar personas para las necesidades de la economía. Lo exagero, pero hay gente que lo dice. Hay una perspectiva que se puede compartir o no, para la cual la educación debe formar personas capaces de aportar recursos a la producción. Digo, yo no pondría el énfasis ahí, o en todo caso lo complementaría con formar personas con otros recursos, formar ciudadanos críticos, ciudadanos comprometidos, ciudadanos democráticos, ciudadanos con un horizonte solidario, con un horizonte inclusivo, igualador. Una política educativa que, en todo caso, diría yo, le discuta al señor que escribió este editorial del diario La Nación de Argentina. A mí me gustaría que, desde la educación, fuéramos capaces de generar ciudadanos que, ante ese discurso, pudieran plantarse y decir, bueno, no, usted está hablando de determinada mirada, de determinada perspectiva. O que no haya tantas posibilidades de que un estudiante de secundaria le diga a un profesor, usted se queda con ser profesor. Es decir, que arrastre esa mirada tan individualista, tan desprovista de un anclaje social, de un anclaje global respecto a la sociedad. Estas son direcciones a partir de las cuales yo pensaría grandes orientaciones de la política educativa, que son las que yo puedo más o menos pensar. Después habrá otras ponencias donde se profundiza en otras cuestiones ya más estrictamente específicas, metodológicas, pedagógicas de la educación, que también son sumamente valiosas, sin duda. Gracias. Tenemos una última pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Nelson Valencia, de la institución educativa Rafael J. Mejía, licenciado en Ciencias Sociales. Mi pregunta es, ¿qué garantiza que la inversión asociada a las políticas del neoquinesianismo y la industrialización sean garantía para que la educación sea permanente en el proceso de inversión del Estado? Debido a que ahí son modelos, como el caso de la industrialización, que simplemente abrigan las necesidades de los países desarrollados. Entonces, las expectativas no son muy amplias. La pregunta es si la industrialización garantiza algo, digamos. Y la inversión del Estado. Y la inversión del Estado. No, yo no diría que garantiza nada, digamos. Es muy difícil pensar que alguna política garantice algo en sociedades con tantos problemas estructurales como las sociedades latinoamericanas. Y es muy difícil, además, hoy sostener políticas de industrialización y de intervención del Estado, porque hay restricciones estructurales muy fuertes para poder lograrlas. Es muy difícil promover la industrialización de un país latinoamericano. Yo no creo que eso garantice nada. Sí creo, y en esto sí, uno elige, decide para dónde tomar. Sí creo que sin niveles importantes de regulación e intervención del Estado, es imposible pensar en un horizonte más distributivo y más igualitario. Es decir, lo que sí creo es que si todo queda librado a la pura lógica del capital privado, eso lleva, yo diría, garantiza la exclusión. Ahí yo invertiría por ahí la ecuación. La pura lógica del capital privado, la pura lógica de la globalización, si no le pongo ninguna regulación, ninguna política estatal, lo que garantiza es la exclusión, por eso la tiendo a asociarla al costado de la exclusión. Del otro lado, lamentablemente, no hay garantías, hay opciones por construir, donde yo creo que sin duda algo tiene que hacer el Estado, pero el Estado pensado como, algo que también es difícil a veces pensarlo, el Estado pensado como lo público, el interés colectivo, el interés público, desde ahí estoy pensando a la intervención del Estado, no el Estado como un monstruo que se mete, no un Estado atravesado por la corrupción, como puede pasar a veces, no, yo estoy pensando en una intervención estatal, que sea una intervención estatal que lo que pretende garantizar es un control de la sociedad en su conjunto sobre los intereses del sector privado. Respecto a la industrialización, yo no sería un defensor a ultranza de cualquier tipo de industrialización, algunos niveles de industrialización pueden incluso, algunas políticas industrializadoras pueden salir mal, pueden ser negativas, pueden generar efectos contaminantes, es decir, la industria per se no es una clave que garantice nada. Sí creo también que las economías latinoamericanas no deberían quedarse con modelos productivos que sean exclusivamente primarios o extractivos, porque eso las condena a una dependencia y una debilidad estructural muy fuerte. Sí creo que al menos una apuesta por desarrollar algunos nichos de la producción industrial es una condición para cualquier incremento en el nivel de desarrollo de un país, sea capitalista o no, incluso. De nuevo, muchas gracias al doctor Aníbal Liguera por acompañarnos en el día de hoy. Ustedes, por favor, descansen un momento, regresamos en instantes. A las 4 de la tarde estaremos nuevamente acá en el auditorio para recibir al doctor Iván Alonso Montoya Urrego. Gracias. 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 Gracias.